en esta ocasión les traigo un unboxing de un kit de limpieza de la marca sacro eso fue lo que me costó en pesos mexicanos y esto lo que me costó aproximadamente en dólares aquí podemos apreciar este producto con una etiqueta que nos indica todo el contenido y de igual manera podemos ver la marca a simple vista la funda realmente me agradó bastante se siente muy robusto y de buena calidad y también en esta parte podemos apreciar una pequeña cinta para poder colgarlo en alguna parte en cuanto al interior primero nos encontramos con un mini soplador de aire para que se dé una idea de cómo es el tamaño lo podemos comparar rápidamente con este otro y pues claramente podemos ver una diferencia a pesar de que es pequeño realmente expulsa una buena cantidad de aire lo suficiente para limpiar el polvo en esta parte tenemos este líquido y es únicamente para limpiar lentes de cámaras tanto en esta parte como en esta aunque también lo podemos usar para limpiar pantallas pero hay que tener mucho cuidado ya que no debemos de limpiar el sensor con este líquido para este caso existe otro líquido especial y lo podemos buscar como líquido para limpiar sensor y es idéntico a este también lo podemos encontrar en otras marcas como por ejemplo kf concept y me estoy dando cuenta de que muchos accesorios que tenemos aquí se suelen usar para maquillaje como por ejemplo este en nuestro caso lo usaremos para limpiar partes donde no llega la microfibra también tenemos este otro que es muy similar al anterior esto lo he usado para limpiar el visor y la pantalla también nos incluye tres cepillos con diferentes tamaños esto se lo recomiendo más que nada para limpiar placa base de computadoras o cualquier componente electrónico en esos casos si me ha sido de mucha utilidad y en dado caso de que lo usemos para nuestra cámara podríamos raspar el equipo de igual manera tenemos cuatro escobillas de limpieza de sensor de formato APCC y cuatro de formato completo y obviamente no podía faltar la típica pluma tres en uno realmente este producto es el que más utilizo por lo compacto que es aquí tenemos un cepillo con cerdas finas y del otro lado tenemos un tipo microfibra en forma circular y si le damos la vuelta tenemos otro en forma triangular después nos encontramos con unos guantes esto realmente es muy importante usarlo para no manchar el equipo y si bien no son unos guantes de la mejor calidad pero la verdad es que cumple muy bien su función en esta parte tenemos unos cepillos más pequeños para remover la suciedad en lugares más complicados también tenemos unos hisopos con una tela de algodón y por supuesto tenemos los típicos cotonetes aquí tenemos otro con la punta más redonda y otro puntiagudo eso también lo utilizo para limpiar partes donde no llega a la microfibra y es un producto que lo he usado mucho así que en este aspecto considero que viene muy completo posteriormente nos encontramos con cuatro pañitos de microfibra esto me gustó bastante ya que remueve muy bien la grasa de los dedos y sobre todo no rayan el lente y también tenemos un paño más grande pero por lo que pude notar el paño de color blanco quita mejor la suciedad también te recomiendo que cuando utilices este líquido lo aplique sobre el paño y no directo al lente esto para evitar que el líquido filtre después tenemos cinco toallitas húmedas y secas el verde contiene alcohol y el azul un paño seco de hecho esto es muy similar al que traen las micas de vidrio templado posteriormente tenemos unas hojas para remover la grasa y el polvo del lente y por último tenemos el manual de instrucciones disponible con el idioma español y bueno pues básicamente esto sería todo este kit realmente se lo recomiendo es un kit muy completo y sobre todo con accesorios de muy buena calidad a mí me ha sido de mucha utilidad para limpiar cámaras celulares portátiles entre otras cosas más la única desventaja se podría decir es que no nos incluye el líquido para el sensor aunque pues prácticamente lo podemos conseguir muy fácil en cualquier tienda en línea si te interesa echarle un vistazo a este producto te dejo el link en la descripción y bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo da likes así fue y nos vemos hasta la próxima